Bien. Entonces, vamos a continuar con la parte de programación. Ya, más o menos, entiendo que estamos empezando, ¿vale? Todavía tenemos que ser un mar de dudas en todas las cosas, pero ya tenemos nuestro IDE instalado y tenemos nuestro primer programa funcionando con lo mínimo. Entonces, lo primero que vamos a ver son el tema de las variables, ¿vale? Es lo mínimo que necesitamos para hacer cualquier programa en programación. Las variables, la metáfora clásica que se enseña en todos los sitios es que las variables son como cajitas, que es un sitio donde vas a meter cosas, ¿vale? El concepto de variable como cajita, ¿vale? Se queda un poquito corta en el tema de code, ¿vale? Sería mejor pensarlo como si una variable fuera estuviera compuesta de dos partes. Una especie de libretita donde el gestor del almacén apunta las cosas, más luego el sitio donde de verdad está la caja con el contenido, ¿vale? Ese sería lo ideal. Por ahora, no me voy a meter mucho en esto, es simplemente que quede la idea de que estaría compuesta de esas dos cajitas, ¿vale? De esas dos cositas, perdón. Lo que sería el sitio donde dices dónde está guardada la caja y el sitio efectivamente donde está guardada la caja, porque eso va a tener una implicación un poco importante en aspectos posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora nos quedamos que las variables son una especie de cajita donde voy a ir guardando cosas que me hagan falta para el futuro, pero que además necesito tener una especie de gestor donde estoy apuntando dónde está cada una de las cajas para no perderlas entre todo el mar de cajas que hay, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que por ahora me interesa que sepamos. Ahora bien, las variables estas. Una vez quitado esto, ¿qué tipos hay? O sea, ¿qué cosas voy a poder guardar del programa? Pues desde lo más básico, que serían los booleanos, que serían simplemente decir si algo es verdad o falso, que se guarda con un 0 o un 1 en informática. 0 si es falso, 1 si es verdadero, ¿vale? Pues yo qué sé. Debo abrir esta puerta, sería true si la debo abrir, false si no la debo abrir. Así de simple. Aparte de eso, tendríamos otro tipo, que serían los numéricos, que todos estos se consideran tipos básicos en Kotlin, que serían los típicos enteros, los números con decimales y demás. Hay una amplia gama que vamos a ver luego un poquitín más adelante, pero bueno, todo este tipo de números también se consideran tipos básicos. Las letras individuales también, una A, una B, pero que no forman palabras. O sea, sería un tipo distinto que simplemente una letra en concreto. Eso también se considera un tipo básico. Una cadena de texto o string también se considera un tipo básico en Kotlin. Y un array de cualquier cosa, lo que es el array en sí, también se considera tipo básico. Si el array luego contuviera booleanos o números enteros, también serían tipos básicos lo que tiene dentro. Y si fuera de otra cosa, pues serían de otra cosa. Que esa otra cosa de la que estamos hablando son los objetos. Pero por ahora, como esto es una introducción muy básica a los objetos, vamos a dejarles un poco aparte. Vamos a centrarnos primero en los tipos básicos, como los llaman en Kotlin, y luego ya veremos los objetos un pelín más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestros programas? Pues son una lista, vamos, aquí os propongo una pequeña lista de cosas que son básicas para todo programa. Y lo que vamos a ir haciendo en este punto es ir rellenándola. Entonces, ¿qué operaciones básicas podemos realizar? Pues crear una variable y asignarle un valor. Así que vamos a ir a nuestro código y vamos a empezar a hacer cosas. Tenemos aquí nuestra función main, que tenemos el hola amigos. Lo voy a dejar simplemente para asegurarnos cada vez que vaya haciendo cosas, pues que primero lo que se va a ejecutar es el hola amigos, de tal manera que no nos perdamos. Que si deja de imprimirse esto, es que hemos fallado en algo, es que nos está ejecutando nuestro ejercicio. Entonces vamos a poner lo más básico que podamos, que va a ser lo que os he contado, la variable booleana. Ahora, entonces, cuando queramos crear una variable en Kotlin, tenemos que empezar escribiendo var y le ponemos el nombre a la variable. En este caso, mi variable, o sea, mi booleano. Me he pasado con las os, mi booleano. Que le estaríamos dando un valor, que puede ser el que nosotros queramos dentro de los dos disponibles, o bien true o bien false. Vamos a llamar a este segundo mi booleano falso y a este vamos a poner el nombre de verdadero. Bien. Cosas que ya estamos viendo aquí. En el lenguaje Kotlin no hacen falta puntos y comas al final, aunque si los pones no te va a fallar, pero no son necesarios para nada. ¿De acuerdo? Esto rompe un poco con algunos lenguajes un poquito más antiguos, como Java y demás, que siempre tienes que estar acabando con el punto y coma al final para que se entere el programa de que has terminado la línea. Aquí no. Cada línea es independiente y el punto y coma no afecta para nada. ¿Qué más cosas estamos viendo que son interesantes? Fijaros el colorcillo. Se ve que mi booleano true está como en grisáceo, así un gris bastante apagado que pinta mal. ¿Vale? Eso lo único que nos está indicando es que no se está usando. ¿Vale? Eje booleano yo lo estoy declarando aquí, estoy creando una variable que contiene el valor true, pero no estoy haciendo nada con ella. Si ahora pongo la variable encima, te dice, oye, este valor no lo estás usando nunca. Y lo que te sugiere es que me lo borre. ¿Vale? Si yo le doy aquí, lo que hace es borrármelo porque al final estoy declarando una variable que no sirve para nada. Así que vamos a mantenerla por ahora, porque lo que vamos a hacer va a ser escribirlo. ¿Cómo escribimos algo por pantalla? Lo hemos visto con el println. Hay dos print, ¿vale? Está el print normal y el println. La única diferencia entre uno y el otro es que haya un salto de línea después del ln. O sea, un salto de línea al final es como si metieras un enter en un Word o cualquier cosa. Vamos a ver aquí la diferencia. Si yo pongo print mi booleano true y justo abajo voy a poner print mi booleano false. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver. ¿Vale? Nos pone el hola amigos. Si os fijáis, baja la línea, hace un salto. Eso es gracias al ln que hay aquí puesto. Y me escribe true y me escribe false. ¿Vale? Si yo ahora ya metiera mi ln aquí y mi ln aquí. Mi run ya nos iba a salir algo más bonito. ¿De acuerdo? Entonces, nueva cosa. Cuando yo ponga un println y una variable dentro, simplemente me la va a escribir. Me la va a escribir como pueda. Depende de qué es lo que yo haya pasado. Le va a asignar un valor, lo va a hacer de una manera o de otra. Si os fijáis aquí, no me está escribiendo un texto que sea true. ¿Vale? Este es un poco engañoso. Internamente, realmente se está guardando aquí un 1 y aquí un 0 indicando lo del true o false. Pero para que sea más comprensible para el humano, cuando lo escribimos, tanto cuando lo escribimos como cuando lo mostramos por pantalla, no lo dice con el true o el false. ¿De acuerdo? En ese caso, que nos confunda. Aquí no estamos guardando en ningún momento ningún texto. Simplemente unos y ceros. Y el true es la representación del 1 y el false la representación del 0. Visto esto así, fijaos que aquí me sale esto un poco raro. Me está saliendo como subrayado. Así que vuelvo a poner el ratón por encima. Me va a dar otro tip. Me dice que la variable nunca ha sido modificada, por lo que podría ser declarada como val. ¿De acuerdo? Por ahora, no sabemos exactamente qué es eso, pero vamos a hacerle caso. Vamos a poner val. Val. Y, como veis, no afecta en nada. ¿De acuerdo? Sigue funcionando. O sea, que ya hemos visto ahora una segunda forma de declarar variables. Que podemos poner var de variable y val de value, que todavía no sabemos exactamente la diferencia que hay, pero parece que por ahora ambas funcionan. Bien. Ya me he creado dos variables. Ahora imaginaros que a mi booleano true me gustaría cambiarle el valor a que sea, o sea, el nombre de la variable no lo puedo cambiar, eso está claro. Pero si yo le dijera que ahora quiero que valga el valor false y lo pongo, fijaros que ahora no me deja. Me dice val no puede ser reasignada. Es eso de val, lo que he cambiado antes. Vamos a tener dos tipos de variables, val y var. El var son variables a las que se les va a poder cambiar el valor que contienen dentro. Entonces, mi booleano true este, si lo ponemos como var, en algún momento podríamos cambiarle el nombre a nuestro antojo. El nombre, no, perdón, el contenido. Entonces, mi booleano true ahora pasa a contener el valor false. Vamos a escribirlo de nuevo. Entonces, ahora si ejecuto, la idea es que me tendrá que poner true, false, le cambio el valor y aquí me volverá a poner false. Lo ejecutamos. Y efectivamente le ha cambiado el valor de forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ya lo habéis visto. Si yo intento hacer esto mismo con mi booleano false. Vamos a hacerlo, mi booleano false es igual a true. Vamos a intentar cambiarle el valor y si te fijas, no me deja. Me va a estar dando el error que me había dado antes y al ponerlo encima me dice cal val cannot be reassigned. Simplemente indicándonos que, oye, si le haces caso es, oye, le estás diciendo que val es un valor, es una variable que no va a cambiar el valor en ningún momento. Y aquí me lo estás intentando cambiar. Entonces, la sugerencia que nos da es, cámbialo a var para que esa variable pueda cambiar de valor. Eso es lo que sería. Podríamos hacerlo, entonces esto sería var o podríamos simplemente mantenerlo así y decir, esto lo voy a comentar. Es decir, un comentario no es código, o sea, es texto que aquí yo puedo poner lo que quiera, que lo único que va a indicar es que no se va a ejecutar. Esto aquí yo podría poner un hola o cualquier cosa que no iba a afectar, esto no es código. Esto simplemente ayuda para otros desarrolladores, recordatorios para ti y demás. En este caso, ¿qué lo voy a utilizar? Pues para escribir directamente, ¿por qué no puedo? Pero, como mi booleano false es un val, no puedo cambiarle el valor a true. Entonces, ahí me dejaría un comentario para el futuro y acordarme del por qué no podía funcionar ese tipo de cambio. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Uno de los otros tipos que habíamos visto eran los tipos enteros. Si yo quiero guardar un número, lo que tendré que hacer es declarar una variable que sea myInteger, o bueno, mi entero, y le asigno el número que yo quiera. El 1, por ejemplo. ¿Vale? Ya tengo mi variable nueva, en este caso es un entero. Si yo hago un print, el n, mejor, le puedo poner mi entero. Me vuelve a decir lo mismo, oye, has creado esta variable, me han dicho que es var, pero no la estás cambiando en ningún momento. Bueno, no le voy a hacer mucho caso porque todavía no está. No está. Aquí tenemos mi entero con el valor 1 y en el println me lo escribo. ¿De acuerdo? Por ahora debería estar todo bastante bien. Y una de las cosas que tenemos que ver es que Tanto mi booleano como mi entero se le está pudiendo aplicar la función println. ¿De acuerdo? El por qué. Esto lo veremos más adelante y es porque todos son capaces de ser transformados a string. Eso por ahora, olvidaros que es simplemente importante saber que tienen estos elementos, tienen esa capacidad, pero más adelante veremos cómo utilizarlo. ¿Qué más teníamos? Tenemos mi entero, que es un número. ¿Qué es un entero? ¿Cómo puedo ver yo que este número es un entero? Si yo pongo mi ratón por encima, fijaros que aquí que me dice variable. Mi booleano me pone dos puntos, me dice el tipo que es. Me está diciendo que es un booleano. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo el ratón encima de este? Me dice que es un entero. ¿Vale? ¿Cómo sabe Kotlin? Que aquí lo que tiene que hacer es asignarle un booleano, si yo no se lo estoy diciendo en ningún momento, y aquí se da cuenta que lo que tengo que asignarle es un entero, que es un número. Pues eso lo hace simplemente con lo que se llama inferencia de tipos. Vale, si el valor que me estás pasando aquí es true, no me queda otra que la variable que me estás quedando en este lado sea booleana. No hay ningún otro tipo que acepte un número, o sea, que acepte un valor true como, o sea, que guarde ese valor true. Con el número nos pasa algo parecido, nos va a poner, hombre, le estamos diciendo, quiero una variable que sea igual a uno. Bueno, si esa variable está guardando un número, significa simplemente que tiene que contener números. Ahora bien, habría varios tipos de números. ¿Cómo sabe que este número no es un, en vez de un entero, cómo sabe que no es un decimal? ¿Vale? Y eso es porque a la hora de escribir un número decimal lo tenemos que poner de otra forma distinta. Entonces lo voy a poner por aquí, lo voy a copiar directamente de mi entero a mi decimal. Y en ese caso, si lo que quiero es crear un decimal, lo que tendré que poner es punto cero. Bien, mi decimal en este caso lo copio aquí para que me lo escriba. Y ahora voy a poner el ratón encima y fijaros que lo que me dice es que mi decimal es de tipo dark. En el momento en el que yo le estoy poniendo ya el punto cero, él ya es capaz de decir, vale, por mucho que sea un uno, si me está poniendo el punto cero, significa que lo que me está diciendo es que esto no es un uno normal, no es un entero. Quiere que me ponga a gestionarlo con decimales y ya es capaz de hacerlo. Entonces ya tendríamos el tipo booleano para unos y ceros, el tipo entero para números facilitos, enteros, simplemente, mi decimal para números que tengan una coma, que en este caso no aparece como coma, sino con un punto, porque al final es el estándar americano. Hablábamos de las letras, que en este caso podría ser variable, mi letra es igual a, ya la fijaros aquí, que cuando queremos poner una letra tenemos que poner comillas, vale, son las comillas simples, si tenéis un teclado español estaría donde los signos de interrogación, el signo que cierra la interrogación justo debajo, al pulsarlo te saldría esa comilla. Y ahí tú ya puedes meter una letra, voy a poner una p, entonces, ahora mismo, si yo pongo mi variable, mi ratón por encima, me dice, bueno, que mi letra es de tipo char, vale, el tipo char es el que hace referencia a un carácter de este caso. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Pues poner dos, vale, si intento poner dos me va a dar un fallo, solamente vale uno. Ahora ya, igual que en el caso anterior, puedo escribir mi decimal, mi letra. Volvemos a ejecutar. Y vamos a ir viendo que todo sigue saliendo según lo previsto. Al escribir el 1.0, no nos sale por ahí, el 1 no nos sigue saliendo y la p nos empieza a aparecer. Bien, seguíamos. ¿Qué más nos decía? Cadenas de texto. Las cadenas de texto, los strings, sería variable, mi texto, es igual, y ahora atención, que no son las comillas simples, sino las comillas dobles. Para ponerlas tienes que pulsar, si tienes un teclado español, la mayúscula sobre el 2. Y fijaros cómo salen, son como dos comillitas, y que al igual que en este caso nos lo pone en verde. ¿Vale? Lo ponemos, y aquí voy a poner un hola. Y en el caso siguiente, println mi texto. Con esto, ya tendríamos los tipos básicos completos. Los más básicos. Ya tendríamos ahí el hola, y toda nuestra función final. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tendríamos por aquí arriba? Le hemos puesto los... Que sea true, que sea false, los hemos impreso, hemos cambiado el valor. Todos estos los hemos puesto, que sean variables. Entonces, podemos hacer alguna cosa nueva con ellos para ver qué es lo que pasa. Si yo quiero cambiarle el valor mi entero y añadirle algo, pues podría ponerle mi entero es igual a 2. Y ahora un println de mi entero. ¿Qué estamos haciendo con esta expresión? Si solamente pongo un igual, le estamos cambiando el valor. Igual que aquí le estábamos cambiando el valor a mi booleano, en este caso le estoy cambiando mi valor, o sea, el valor a mi entero. E imprimiéndolo. Sería exactamente igual con todos los demás. Vamos a probar con el mi decimal. Si pongo mi decimal es igual a 5, nos vuelve a pasar lo de antes. No nos deja. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Y nos dice, el integer no conforma el tipo esperado, que es un label. La sugerencia, que lo cambien a 5.0. Vale, pues vamos a darle. Sería ahí. Println, mi decimal. Perdón. Mi decimal. Bien. Aquí, fijaros, según voy escribiendo, me van saliendo todos los elementos que existen dentro del programa y que se podrían utilizar dentro del contexto de forma satisfactoria. ¿Vale? Entonces, yo aquí me podría poner mi decimal, me lo va filtrando. Fijaros, según como he puesto la D, ya solo me sale mi decimal. Si clico ahí, me lo escribe. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mi letra. Vamos a ponerle otra letra distinta. Voy a poner la G. Oye, perdón, que me ha generado el código. ¿Qué pasa si lo dejo así? ¿Vale? Si pongo aquí la G, lo pongo, me dice, referencia no encontrada G. Crear una variable local de G, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Que como no le he puesto las comillas simples, él se está pensando que esto es una variable o es una función que está creada, que es algo del lenguaje. Si lo que quiero es ponerle, especificarle que es unas comillas, lo tendré que poner así. Ya lo podríamos hacer el print de mi letra y finalmente con nuestro string. Mi texto es igual a amigo. Bien. Y del mismo modo, si me hubiera dejado las comillas, pues me daría algún tipo de error. Estupendo. Entonces, ya habríamos visto cómo crear una pequeña variable y asignarle un valor. Luego tendremos que ver qué más tipos de variables hay, porque no hemos visto todos, y cómo empezar a realizar acciones con ellas.